Bienvenidos a DiverNummies una vez más. En el día de hoy me gustaría hablaros un poco de un acontecimiento que se va aproximando en fechas que será el famosísimo ya Madrid 2024 del que se está empezando a hablar bastante ya en redes sociales. Es un evento que reunirá en Madrid a lo más importante del mundo de la numismática a nivel mundial. Evidentemente no estará todo el mundo porque no caben todos, pero habrá una nutrida representación de lo más importante. El evento este se organiza del 26 al 29 de junio en Madrid. Siento comunicaros que las entradas en teoría están agotadas. Yo en principio podré ir porque fui previsor y se celebrará en el Hotel Four Seasons de Madrid. Si queréis chafardear un poco las actividades que se van a hacer, podéis consultarlo en la web que han creado para explicar todo lo que se va a hacer, el programa de actividades. Y esta web es eventonumismatico.es. Simplemente que pongáis Madrid 2024 a numismática y lo ponéis así en el Google ya os va a salir seguramente. ¿De acuerdo? Entonces el evento este lo han organizado Vico, Sedgwick y Luis Domingo. ¿De acuerdo? O sea, gente que está muy bien posicionada en el mundo de la numismática. ¿Y en qué consistirá todo esto? En un montón de actividades que atraerán al sector institucional, público, pero también al mundo de la compraventa de monedas y también incluso a estudiosos y académicos que, bueno, pues desarrollan su actividad en torno al estudio de las monedas. ¿De acuerdo? Allí colaborarán, como seguramente sabréis, porque, digamos, todo el mundo aquí ve, digamos, los canales de los demás. Pues, bueno, habréis visto que quien le da publicidad mayormente, pues es Blog Numismático, que ya lo sabéis que es uno de los canales en lengua española, digamos, pues más seguidos, ¿no? En cuanto a numismática. Pero, bueno, también hay otra gente que colabora, Coin Weekly, por ejemplo, ¿no? Que es una publicación importante, ¿no? A nivel mundial. Incluso la Real Casa de la Moneda es uno de los que colaboran, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya lo veis que realmente, pues hay mucha gente implicada, ¿de acuerdo? Bueno, yo lo que quería un poco era comentaros el por qué voy, ¿de acuerdo? Claro, yo he leído, por ejemplo, bueno, he escuchado a veces, pues, algunas, digamos, algunas críticas a veces, ¿no? De, por ejemplo, ¿eh? Van a cobrar entrada, Dios mío. Bueno, pues, a ver, alquilar un hotel, pues, vale dinero. Entonces, es normal que quieran no perder dinero, incluso ganar dinero, porque se dedican a esto, ¿no? Entonces, para mí pagar, ahora os lo estoy diciendo de memoria, pero pagar 15 euros por persona, pues, me parece que no es nada desmesurado. Si voy al cine, voy a gastar más. Entre las palomitas y la película, voy a gastar más, ¿no? Y me lo pasaré mejor que en el cine. El hecho de que se tenga que pagar algo, pues, ya me evita, digamos, tener que esperar a que gente que ni le va ni le viene, pues, esté chafardeando por mera curiosidad, pues, las mesas, ¿de acuerdo? También a veces, bueno, he escuchado a veces a gente que dice que, bueno, es que las monedas van a estar un precio inasumible para la mayoría de coleccionistas y tal. Bueno, a ver, en las convenciones, y esto no deja de ser una convención, pero a lo bestia, sí que es cierto que os vais a encontrar, pues, precios normalmente, pues, un poco más elevados a lo mejor que en otros lugares, ¿no? Pero también es cierto que tenéis la oportunidad de ver en muy poco tiempo muchas monedas, digamos, interesantes, ¿no? Entonces, el solo hecho, digamos, de poder ver esas monedas o disfrutar simplemente de lo que es, pues, una gran reunión con muchísima gente del mundo de la numismática, todos ahí concentraditos, pues, yo creo que vale la pena, ¿no? O sea, la verdad. También, por ejemplo, se organizan, habrá conferencias. Si os apuntáis, por ejemplo, a cualquier ciclo de conferencias de los que monta una universidad o algún museo, pues, también es muy habitual que os cobren dinero por participar en ese cursito. Yo alguna vez he pagado dinero por asistir a algunos cursitos, ¿no? Y no dejan de ser conferencias como, por ejemplo, las que incluirá el evento este. Entonces, 15 euros me parece que es una cantidad muy razonable. No estamos acostumbrados, pero si vais a otros lugares del mundo, cobran más. Principalmente también porque el poder adquisitivo, ¿no? De los coleccionistas en otros países, pues, a menudo es más elevado, ¿no? Que sea, otras zonas de Europa, Estados Unidos, etcétera, ¿de acuerdo? Pero, bueno, digamos que no me parece ninguna barbaridad pagar 15 euros. O sea, a la mínima que me toma un par de etapas en Madrid, me voy a gastar eso, ¿vale? Entonces, más cositas, ¿no? Un poco de por qué a mí me parece interesante el evento, ¿de acuerdo? Y a mí, personalmente, me gustaría que se repita más veces, ¿no? Bueno, de entrada, por ejemplo, hay presentación de muchas obras. O sea, hay varias personas que van a presentar sus libros. Uno, por ejemplo, cito gente que, digamos, de la que se habla muy a menudo. Por ejemplo, Glenn Murray va a presentar uno de sus libros allí, ¿de acuerdo? O sea, que, bueno, es interesante. Se van a hacer subastas presencialmente. Eso también es interesante, ¿no? O sea, la mayoría de nosotros estamos muy acostumbrados a, a lo mejor, a participar en subastas online. Pero la subasta presencial, a menos que tengas todo el tiempo del mundo o vivas al lado de la casa de subastas, normalmente no vas presencialmente, ¿no? Pues, bueno, es una oportunidad también para verlo, si alguien tiene curiosidad, ¿no? Y también podrá inspeccionar las piezas que se van a subastar. Oye, pues con la tontería igual podéis ver de cerca un cincuentín, por ejemplo, ¿eh? Que hay piezas muy interesantes. Más cositas, por ejemplo, habrá una convención con un montón de empresas que se dedican a, pues, a la venta de monedas o son asociaciones, ¿vale? O sea, que eso está muy bien también, ¿no? Pero, yo qué sé, por ejemplo, ¿eh? Heritage, The Gusa, Sixbit, la empresa esta que encapsula, NGC. Yo particularmente no soy de encapsular porque me gusta ver el canto de las monedas, ¿de acuerdo? Pero, bueno, digamos, el que coleccione más en plan metalero o simplemente el que quiera especular con las monedas o el que coleccione monedas muy sin circular y le da miedo que se le raye o algo en la moneda. Bueno, pues la encapsulación es una opción. A mí personalmente no es lo mío, pero entiendo que puede haber gente a la que le interese esto, ¿no? Yo qué sé, Aure, Calico, Callón, Ibercoin, y no os las digo todas, ¿eh? La Dobla, La Mas Golaño, Tabler and Fao, Monedalia, ¿vale? Por ejemplo, la ANE, la Asociación Numismática Española, va a estar por allí también. O sea, hay un montón de, digamos, habrá un montón de mesas y seguro que hay cosas interesantes por ver. Luego ya, cuando lo haya visto y tal, pues ya os comentaré un poco qué me pareció, ¿de acuerdo? Claro, alguno dirá, bueno, pero va a estar muy caro, Divenumis, y no vas a poder comprar nada. Bueno, no lo sé, ya veremos. Como mínimo me llevo el espectáculo visual, ¿de acuerdo? Está bien también hacer estas cosas, ¿no? Salir un poco de la zona de confort. Yo soy más de mercadillos, pero bueno, pienso que también está bien asistir a esos sitios, ¿no? Y creo también que está bien darle difusión, ¿eh? Porque sin vendedores no hay coleccionistas. Puede haber coleccionistas, pero lo va a tener, lo tendríamos más difícil para poder comprar, ¿no? Porque, bueno, si hay gente que se dedica profesionalmente a esto, pues digamos, más oferta que tendremos. Yo lo veo así, al menos, ¿eh? Entonces, más cositas, no sé, por ejemplo, conferencias. Se van a dar un montón de conferencias. Eso está muy bien. Úrsula Kahneman, por ejemplo, que entrevistó, por ejemplo, en su canal No Mi Channel, por ejemplo. Habrá gente que vendrá en representación del British Museum o de Viena. Se van a organizar coloquios con toda esta gente. ¿De acuerdo? O sea, eso es muy interesante. No solo ver lo que nos explican, sino ver un poco cómo interactúan entre ellos, ¿no? En este sentido, pues pienso que es muy interesante, porque son gente que, bueno, que puede contarnos un poco cómo está el tema del coleccionismo en otros países. En Alemania, Austria, Reino Unido, ¿no? Tienen legislaciones distintas. Pienso que pueden aportar muchas cosas, ¿no? Se habla mucho... Yo, por ejemplo, defiendo mucho el modelo inglés de leyes del patrimonio. Pues, oye, pues va a venir gente del British que, de alguna manera, pues conviven con ese sistema. Pues puede ser interesante lo que pueda contar esta gente. ¿De acuerdo? Se hará incluso alguna excursión, que eso ya es un gasto aparte para el que se apunte, a la Casa de la Moneda Segovia. ¿De acuerdo? O sea, que, bueno... Pues, oye, que al final cada uno puede personalizar su experiencia, digamos, en la convención, ¿vale? Yo ya os avanzo que como iré con la familia, claro, yo voy con la mujer, voy con un niño pequeño de... Uno llega año y medio, pues, bueno, pasaré por allí una mañana, miraré un poco lo que pueda, disfrutaré del evento y ya está. Y tendré que convaginarlo con la familia, ¿de acuerdo? O sea, no podría hacer de reportero profesional, digamos, del evento, ¿vale? Pero, bueno, pienso que puede ser muy interesante el asistir, ya más que como, digamos, canal de YouTube, ¿de acuerdo? Como coleccionista, como aficionado a la numismática, para mí creo que va a ser enriquecedor. Yo de pequeño había estado en convenciones, en Barcelona se hacen de vez en cuando, ¿no? Pero, claro, son más pequeñas, entonces tengo ganas de ver una de estas a lo bestia, sin tener que cruzar el océano o irme al centro de Europa, ¿vale? Como las que hacen en Alemania, o sea, me cae más cerca. Entonces, pues está bien, es una oportunidad, hay que aprovecharla y hay que apoyarla en general, ¿vale? Más allá de quién participe, quién la organiza y quién la difunda, pienso que es positivo todo eso, ¿vale? Entonces, ganamos todos con eso. Luego, más cosas, por ejemplo. He visto que en lo que son, digamos, las charlas, las conferencias y tal, va a participar gente de Casa de la Moneda. Incluso va a participar gente que se dedica un poco al tema del patrimonio. Eso que tantas veces en mi canal, por ejemplo, pues a veces he cuestionado, ¿no? Por ejemplo, va a haber gente de la policía, que va a explicar, supongo, su punto de vista en cuanto a la defensa del patrimonio. Bueno, Antonio Roma, un excelente numismático, que, bueno, además resulta que es fiscal de patrimonio, pues también va a estar por allí. Pues conoce ambos mundos, pues bueno, es interesante ver lo que pueda contar, ¿no? Gente que se dedica, digamos, un poco al tema de la exportación de bienes. Es decir, ¿qué pasa cuando compramos monedas y las queremos cambiar de país, no? Pues, bueno, ¿qué pasa con todo eso? Pues bueno, también, pienso que son temas interesantes, ¿no? Se van a hacer una mesa redonda, por ejemplo, con distintos académicos, arqueólogos, numismáticos, incluso anticuarios. O sea, que ahí todo, va a haber una representación de mundos muy distintos, ¿no? O sea, que pienso que vale la pena, como aficionado a la numismática, pues el asistir, ¿de acuerdo? Y, bueno, yo pienso también, y ahora llamadme un poquito paranoico, pero pienso que ahí también, pues, se van a decidir cosas, creo yo. O como mínimo se estabilirán puentes de diálogo, ¿vale? Entre el mundo del patrimonio, el punto del asociacionismo, el punto de vista, digamos, del mundo académico, ¿vale? O sea, el punto de los profesionales de la compra-venta. O sea, yo creo que ahí va a coincidir mucha gente, se van a establecer, digamos, canales de diálogo. Y, bueno, en principio hay que ser optimistas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Quiere decir eso que yo no creo en que hay una tendencia por parte de ciertos sectores que quieren cancelar la numismática, que de algún modo aspiran a que solo los arqueólogos o solo las instituciones públicas se dediquen al estudio de las monedas, incluso a la custodia de las monedas? Bueno, sí, hay gente que está así, que piensa eso. Pero también creo que debe haber otra gente. Entonces, es bueno también establecer canales de diálogo. Digamos, los canales de YouTube estamos, digamos, somos útiles a la hora de hablar de los temas, pero no somos interlocutores válidos con el Estado. Esto lo he dicho más de una vez, no representamos a nadie. O sea, tenemos, sí, miles de seguidores. ¿De acuerdo? Yo tengo, pues mira, ya dos mil y pico seguidores. Pues está muy bien, estoy orgullosísimo de eso. Pero son gente que le ha dado simplemente a me gusta, que le ha dado clic a seguir. Entonces, no soy una asociación numismática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿con quién va a hablar el Estado? Pues con sus funcionarios, con los representantes de las universidades, con los profesionales, digamos, del mundo de la numismática y de la anticuaria, ¿no? Con toda esta gente, ¿no? Entonces, creo que está bien que haya lugares, que haya puntos de encuentro donde todos esos mundos confluyan, porque será más fácil que hablen y que busquen una solución que, bueno, que pueda asegurar la supervivencia de la numismática y un poco un entendimiento entre los distintos sectores, ¿de acuerdo? Muchas veces hemos criticado a veces el famoso lobby cancelador, ¿no? Bueno, el lobby cancelador es parte del sector arqueológico, digamos, y de los profesionales de la historia. Pero hay muchos historiadores y arqueólogos que están a favor del coleccionismo. También hay que reconocer eso, ¿no? Entonces, hay muchos que estudian todos estos temas y que admiten que el coleccionismo, pues, se ha aportado mucho en el pasado y que lo sigue haciendo y que lo seguirá haciendo. Entonces, es bueno crear espacios de, digamos, de diálogo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, ya con posterioridad al evento y también porque no lo voy a presenciar todo, pues, ya iré comentando, pues, algunas de las cosas que hayan ido ocurriendo en este Madrid 2024 o que yo haya experimentado, digamos, pues, como visitante, ¿de acuerdo? Pero así a priori, para mí son positivas estas vibraciones. Hay que ver un poco lo que... hay que apreciar lo bueno, ¿no? O sea, está muy bien que se creen estas cosas, ¿de acuerdo? O sea, no huir un poco de la crítica, digamos, a priori, gratuita, sin saber muy bien qué es lo que se va a hacer y, bueno, reconocer que hay mucho trabajo detrás de todo esto y que, bueno, que el que tenga la suerte de tener una entrada, pues, que vaya y la disfrute, ¿de acuerdo? Estamos condenados a entendernos lo público y lo privado. Los coleccionistas, los vendedores, los académicos, ¿vale? Las fuerzas de seguridad del Estado, etc. O sea, al final, pues, bueno, hay que encontrar un punto medio en el que la gente pueda coleccionar, que se pueda coleccionar también moneda antigua y que eso, pues, sea compatible con el estudio de la numismática, con el estudio de la historia, con el estudio de la arqueología, con que el Estado disponga de unas colecciones públicas para su estudio y exhibición, pues, en museos, ¿no? También, o el mundo académico, o sea, se tiene que buscar eso, ¿no? Entonces, los canales de YouTube ahí somos, digamos, estamos limitados, ¿no? No podemos dar ese paso, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, a mí que se hagan este tipo de iniciativas o que, por ejemplo, las viejas asociaciones, ¿no? Las viejas, quiero decir, las de toda la vida, ¿no? Es el SERCLA Filatelic Numismatic de Barcelona, la ANE, las nuevas asociaciones, como, por ejemplo, ahora Numus, pues, me parece fantástico que existan y que, si puede ser, que haya más incluso, porque, bueno, será una manera de tener visibilidad pública, ¿no?, en cuanto a coleccionismo se refiere, ¿de acuerdo? Pues, nada, nada más por mi parte, o sea, el que pueda ir, pues, ya me verá por allí con la familia, ¿de acuerdo? Y el que no pueda ir, porque, bueno, porque no pudo, pues, bueno, que cruce los dedos y que, bueno, que espere con ansia los vídeos que iremos colgando en este canal y en otros canales, ¿de acuerdo? O sea, sé que habrá varios youtubers ahí que irán, tengáis muy claro que yo pago mi propia entrada, o sea, no digo que esté muy bien pagar y que yo no la pago, o sea, yo la pago, ¿de acuerdo? Y como cualquiera, y, bueno, y entonces, pues, desde la libertad, pues, ya os comentaré cómo he visto el evento cuando llegue, ¿de acuerdo? Deciros también que también tengo muchas ganas de ver algunos lugares de Madrid, de ir por Plaza Mayor, ¿de acuerdo? O sea, que, bueno, una cosa no quita la otra, ¿eh? Pero que hay que saber disfrutar de todo lo que tenga que ver con la numismática, no cerrarnos en nosotros mismos, no, digamos, caer en la autocomplacencia, ¿vale? De intentar no establecer muchos bandos, ¿de acuerdo? Y, bueno, no se trata de ceder en lo que, a las ideas que uno tiene, sino de, bueno, de respetar al otro y de, bueno, y de intentar mantener siempre canales de diálogo y ver lo positivo que hay en una pedazo de iniciativa como esta. ¿De acuerdo? Pues sin más me despido y, bueno, ya comentaréis que os parece todo esto, ¿de acuerdo? En los comentarios y, bueno, y el que quiera chafardear cosas del evento o comentarme o hacerme recomendaciones o yo que sé, o lo que sea, pues, bueno, lo hacéis por allí en los comentarios y, nada, ya sabéis que yo respondo, ¿eh? Solamente cuando alguno se pasa un montón, igual hago ver que no lo he visto, pero eso pasa muy pocas veces.